Buenos días, queridos niñitos. Muy buenos días, señorita profesora. ¿Se han fijado que vengo más tostadita después de mi veraneo? Claro que no me tiré al mar porque el mar estaba muy picado. ¿Y cómo no ya está picado si te tiraste vos, vieja fea? ¡Oh, es lo que le dijo! Señorita, sí, mi niña, como mi mamá tiene confitería, yo le traje estos bombones. Pero qué amable, muchas gracias, gracias. Señorita, mi papá trabaja en una librería. ¡Ay, me trajo un libro! No, la pura tapa nomás. Señorita. Sí. Una nana que trabaja con mi prima, tiene una joyería. Y le mandó este anillo de oro de 60 quilates. Para usted. ¡Goso! ¿Qué piedra cree usted que le vendría mi mano? Una piedra, ¿puedo? Me volví a grabar hoy. Yo le traigo la esmeralda. Gracias. Me encanta. Un frutil. Señorita. Ah. Como mi papá tiene botillería. Ya. Le mandó este regalo a usted. Pero esto está un poquito mojado. Sí. Ya sé qué es. ¿Qué es? Champaña. Señorita, no. Whisky. Frío, frío, señorita. Oye, ¿qué es? Es un gato anguare que me postre en la calle y me jodó. ¡Fueran don de espiña! Oye, Pacífico, dígame, ¿de dónde sacó esa antorcha? De Villa. Y ya pasando por la quinta brigada. Están repartiendo antorcha con el huevo. Mira, ¿verdad? ¿Y qué le pasó en el ojo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No me lo veo. Yo sí. Yo sí. Yo se lo veo. Y si usted lo ve, ¿para qué le preguntáis hueá entonces? ¡Oye, te caos! ¡Silencio! Dígame, ¿de dónde pasaron sus vacaciones? Señorita, yo pasé mi vacaciones en Pichilembro. Sí, ahí te dice que fui a un campo nudista donde estaban todos desnudos, señorita. Bueno, pues... ¡Raja! Yo, señorita, también fui a un campo nudista, pero había un puro hombre. ¿Y cómo lo pasó a usted? Ven acá. ¡Oh! ¡Qué le dijo! ¡Qué le dijo! ¡Qué le dijo! ¡Te lo regalo! Gracias. ¿Y usted no fue a veranear? Sí, pasilla, me preguntó. Yo le he caído Pichilembro, pasilla,ita. ¡Ah, ya! Yo, yo, ya está, estuve paseando también en el culero. ¡Oye! Sí, como cuando se ve solo, ¿viste? Vamos a llenar un formulario para ver en qué trabajan sus papás. ¡Ya, señorita, ya! ¡Ya, señorita, ya! A ver, este, Daniel. ¿Qué? ¿Y qué trabaja su papá Pacífico? Eh, voy a trabajar, trabajar, trabajar en gase, pero no pillaron. ¿Y dónde, y dónde trabaja ahora? Ahora está en gase. Señorita, mi papá, viene a una fábrica de pelotas. Con mi mamá. Cosen pelotas, pitan pelotas, vuelan con las pelotas. Y gracias a la pelota, hubo 40 hermanos y yo. Hubieron 40 mil hijos. Niñitos, escuchen esto. La naturaleza nos protege el frío y el calor dándonos pena. A ver, nombrenme algo que tenga pena. Mi cabeza, señorita, mi cabeza tiene 22.532.400 pesos y 320 carnes. ¡Más en Colombia! ¡Qué bien! Si tiene duda, cuénteselo. ¡Ay, chichito! Señorita, mi gatita es negrita y tiene 10.000 pelitos. Claro, 10.000, pero oye, cará, dale conmigo. ¡Ay, chichito! ¡Ay, chichito! ¡Ay, chichito! ¡Ay, chichito! ¡Ay, chichito! ¡Ay, chichito! Señorita, a ti! Y la gatita de este niño, tiene una abuelita que tiene una gatita y la tiene toda pelada. La gatita. Ya. De este niño. ¡Eso es el polvo, ya! Es que la edad. Ya, silencio. Veamos castellano Sujeto predicado Me gusta Me gusta bien castellano Si le gusta Bueno usted mismo pues Veamos la frase Mi hermana está gozando mucho ¿Dónde está el sujeto pacífico? ¿Dónde está el sujeto pacífico? ¿Dónde está el sujeto pacífico? ¿Dónde está el sujeto pacífico?